¡Atenciones! El espectáculo comienza a las 12 de la madrugada y Nicki Minaj sale a cautivar a su público. Pero esta no es la verdadera Nicki Minaj. Es April Rain, un transformista que comienza horas antes su proceso de convertirse en la artista que admira y que siempre quiso ser. Pues me encanta, me gusta, siento que a la gente le gusta mi trabajo. Obvio, pues estoy imitando a Nicki Minaj, una de mis artistas favoritas, además de Rihanna. Y pues, así estoy ahora. Pero para April, esta transformación no solo es física, sino que lleva a un proceso de mucha preparación mental. Yo me pongo a ver los videos de ella y pues uno tiene que aprender los marerismos, las mímicas, hay que aprender el distinguir. Pero esta no es la única pasión de April Rain. En su día comienza como el de cualquier otra persona que sale a trabajar, pero esta vez con el nombre con el que fue bautizado, Abel Quiñones. Cuenta con el apoyo de toda su familia, incluyendo el de su madre. Todos mis hermanos me aceptan, tengo cuatro hermanos, tengo seis, siete sobrinos y si me aceptan, todos me aceptan. No pudieron venir a mi evento, pero si estuvieron siempre ahí, me estuvieron llamando y si me aceptan. A pesar de que disfruta mucho el ser transformista, Abel nos confiesa que es un mundo muy difícil y aconseja a aquellos que quieren entrar al mismo. Que se prepare bien, porque va a recibir críticas buenas como también malas y esas críticas malas uno las hace ser bien fuertes, porque de ahí es que uno empieza a mejorar y uno coge fuerza y uno coge vida. Mientras las personas critican lo que critican, pues esa persona va creciendo. Desde San Juan, Puerto Rico, para Soy TV, Yaira Freites Martínez. Bueno, y tenemos para adentrarnos un poquito más.